Hey familia, antes de comenzar este video ya estrenamos mi nueva canción, se llama Contigo Así que si no la han escuchado los invito, les dejo por acá la tarjetica para que chequen el video oficial Enlaces en la descripción para que vayan a escucharla en Spotify o en su plataforma digital favorita Estar contigo, vas a olvidar las penas Si estás conmigo, es más brillante el sol Tocarte en mi alivio me contagia Sería en verdad genial para mí poder contar con todo su apoyo, con un comentario, con un me gusta Compartiendo la canción, muchísimas gracias contigo, espero que les guste demasiado Y ahora sí comenzamos con el tutorial Más que amigo, perdón por lo indiscreto Pero ya no es un secreto que me duele cuando dices que lo adorás Lo agarraste en el engaño Tengo miedo Tal vez te has acostumbrado a un amor donde tú no vas primero Más al tiempo Tu corazón tal vez se equivocó Y andas perdida entre tu sufrimiento Date la vuelta Que importa que te quiera mucho Si no quiere bien Porque esa es... ¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo tutorial para el canal Donde vamos a estar aprendiendo a tocar una de las más recientes canciones de Morat Esta se llama Date la vuelta La tengo por acá a mis espaldas Y la vamos a aprender como siempre de forma muy sencilla Y además detalladamente en nuestra guitarra Si ustedes quieren sonar tal cual como la canción original Con esos arpegios, con esas puntadas Quédense en este video Porque además incluye un archivo PDF Que contiene tablatura, letra, acordes Todo lo he creado yo especialmente para ustedes Para que se guíen mucho mejor Y puedan tocar la canción sin problema Y lo más importante Sin excusas Así que ya saben Un me gusta al video Suscripción al canal Que ya vamos rumbo a los 500 mil suscriptores Por fin estamos bien cerquita Si ustedes tienen alguna duda Preguntas, sugerencias Ya saben dónde encontrarme Estoy en Instagram Con este usuario Arroba Bayron Méndez Ven y por allá vamos a estar mucho más en contacto Así que los espero por allá No te acañen con ese follow Nos hablamos por mensaje directo Y ahora sí vamos directamente A aprender cómo se toca la canción Date la vuelta de Moraz Aquí en Music Tutorials Muy bien familia Para tocar esta canción De la forma más sencilla posible Vamos a utilizar un capotraste En el cuarto traste De nuestro diapasón Únicamente vamos a tener que aprendernos Tres partes Que son básicamente Verso, precoro y coro Ya con esas tres secuencias Que nos aprendamos Pues podemos tocar toda la canción Sin problema Así que vamos a iniciar Aprendiendo el verso Escucha este ejemplo a continuación Para que veas cómo suena Y ya te lo explico a detalle Con ayuda de tablatura Perdón por lo indiscreto Pero ya no es un secreto Que me duele Cuando dices que lo adoras Lo agarraste en el engaño Él te sigue haciendo daño No me digas que le crees Cuando lloras Ahí estaba familia El verso de la canción Muy sencillo Tenemos tablatura en pantalla Y como pueden ver Iniciamos con un acorde de do Mucho cuidado a la ejecución En mano derecha Ese arpegio Que vamos a aprender En este momento Es el que vamos a repetir Todo el tiempo Pues es el que caracteriza Este tema Ok Iniciamos entonces Tocando el bajo del acorde Con el dedo pulgar Al mismo tiempo Con segunda cuerda Después de eso Vamos a tocar Cuarta cuerda Con dedo índice Luego tercera cuerda Con dedo medio Después de nuevo El bajo del acorde Quinta cuerda En este caso de do Después Segunda cuerda Ojo Vamos a tocarla Al aire Para eso tenemos que quitar Este dedo índice Lo levantamos Tocamos esa segunda cuerda Al aire Y para finalizar Vamos a tocar de nuevo Cuarta cuerda Ok Esa es la secuencia El arpegio Que tenemos En este caso Para el acorde de do Ahí está Como ven en tablatura Ese por cuatro Que tiene al lado Nos indica Pues que tenemos Que repetir esto Cuatro veces Exactamente igualito Una Dos Tres Cuatro Después de hacer eso Cuatro veces Ahí ya podemos pasar Al siguiente acorde Que es un Fa Sus Dos Ok No vamos a poner El fa así con cejilla Sino que lo vamos a hacer En una posición Un poquito simplificada Que de hecho Es la que utilizan En el video oficial De la canción Es esta posición Vale Aquí el dedo pulgar Es muy importante Porque se dobla Y es el que pisa El bajo De fa Ok En sexta cuerda Primer traste Luego el índice Está en segunda cuerda Primer traste Y el anular En cuarta cuerda Tercer traste Y ya podemos tocar Exactamente El mismo patrón Aquí también tenemos El detalle De levantar el índice Chequenlo Es lo mismo Sexta cuerda En compañía de segunda cuerda Ya que recuerden Que ahora el bajo Está en esta sexta cuerda Luego cuarta cuerda Tercera De nuevo el bajo Después segunda cuerda Al aire Levantamos el índice Y para finalizar Cuarta cuerda Ok Esto si lo hacemos Más rápido Ahí está Como pueden ver Al lado De ese fa sus dos Pues dice Por dos Solamente vamos a hacer Eso exactamente así Idéntico Dos veces Una Dos Porque después Vamos a hacerlo Como que a la mitad Y luego ya para cerrar Vamos a agregar Un pequeño adorno Que es un arpegio Ahí rápido Es de lo más complicado De la canción Así que mucho cuidado Lo que viene entonces Para terminar Bajo Y segunda cuerda Al mismo tiempo Después cuarta cuerda Luego vamos a Primera cuerda Al aire Llevamos el dedo meñique A tercer traste Segunda cuerda Tocamos esa segunda cuerda Vamos a cuarta cuerda De nuevo Y a tercera Ok Esto sería Ahí Y luego ya para cerrar Vamos a llevar el dedo Índice A primera cuerda Primer traste Y vamos a tocar Esas dos cuerdas Tanto sexta Que es el bajo Como Primera Al mismo tiempo Luego de nuevo Cuarta cuerda Que recuerden Que está pisada Ahí en tercer traste Después de nuevo Primera cuerda Al aire Quitamos el dedo índice Para poder tocar Esa primera cuerda Al aire Luego tocamos De nuevo Tercer traste Segunda cuerda Poniendo el dedo meñique Y para finalizar Cuarta Y tercera cuerda Vale Quedaría Ese último pedacitico Entonces esa partecita final Quedaría Ok Y ahora ya podemos tocar Todo lo que aprendimos Ok De inicio a fin Esta primera secuencia Para el verso Cuatro veces acá Dos aquí Y el final Y pasamos Ojo A esta siguiente tablatura Que es la segunda Partecita Del verso Vale Para ya terminar El verso Volvemos Al acorde De do Vamos a hacer Exactamente Lo mismo Que ya aprendimos Cuatro veces Ahí Pasamos al acorde De fa sus dos De nuevo lo mismo Dos veces Después vamos a hacer Básicamente otra vez Lo mismo Esto Pero ya Para terminar El verso Vamos a irnos A un Si disminuido Siete Que es esta posición Vale Índice en tercera Cuerda Primer traste Dedo medio En quinta Cuerda Segundo traste Y esos dos deditos Anular y meñique En tercer traste Ambos en cuarta Y segunda cuerda Respectivamente Y aquí lo que vamos a hacer Es esto Que es bastante rápido Tocamos Quinta Cuarta Tercera Segunda De nuevo tocamos Tercera Para ir a tocar El bajo Quinta Y luego ya Tocar Primera cuerda Que está al aire Vale Y ahí ya muteamos Y pasamos al precoro Entonces esta segunda Partecita del verso Cuatro veces acá Dos veces en fa sus dos Y el final Para ir A el precoro Que inicia con un la menor Veamos un ejemplo De ese precoro Para que veas como suena Y ya te lo explico A detalle Recuerda Si quieres practicar El verso completo Dale para atrás al video Y tócalo junto conmigo Bueno señores Ahí estaba el precoro Más de lo mismo Tenemos la siguiente tablatura Iniciamos con la menor Con exactamente El mismo arpegio O patrón en mano derecha Que aprendimos Para do y para el resto De acordes Es lo mismo Eso Vamos a hacerlo dos veces Como ven Tiene el por dos al lado Una Dos veces Ok Después de eso Nos vamos a ir Al acorde de fa menor Que en este caso A mi no me gusta hacerlo Así simplificado No tengo los dedos Tan largos Entonces ya para esta posición Si se me dificulta Yo prefiero poner el fa menor De esta manera Ok Aquí vamos a hacer exactamente La misma secuencia Una vez así Y a la segunda Vamos a halar Al mismo tiempo La sexta Con la primera Ya no con la segunda Es lo único que cambia Después de ese fa menor Pasaríamos al acorde de do Dos secuencias De las que ya conocemos Aquí no estamos alzando el índice Ni nada de eso Es incluso más sencillo Todo ese precoro Y después de eso Pasamos al acorde de sol Yo solamente pongo el dedo anular En sexta cuerda Tercer traste Ese es mi sol Vamos a hacer la misma secuencia Sexta y segunda Al mismo tiempo Y luego para terminar Vamos a agregar el dedo índice En segunda cuerda Primer traste Y vamos a hacer Sexta y segunda Al mismo tiempo Cuarta Que está al aire Y luego liberamos Esa segunda cuerda Y tocamos Sexta y segunda Y cuarta Y cuarta Y listo Ese es el cierre ¿Ok? Y esa es la primera parte De ese precoro Nos quedaría Dos en la menor Vamos a fa menor Do Dos veces Y sol Ya estamos listos Para la segunda partecita Del precoro Que es igual Inicia con la menor Aquí hacemos solo una vez La secuencia Porque nos vamos a ir A un sol menor Que no lo vamos a poner Con cejilla acá Sino todavía más sencillo Vamos a poner estos tres dedos Medio anular Y meñique Todos en tercer traste El medio en sexta cuerda El anular en tercera cuerda Y el meñique en segunda cuerda Vamos a tocar también La cuarta cuerda al aire Aquí el patrón sería De esta manera La misma secuencia Ya saben que lo único Que va cambiando Son los bajos Una sola vez la secuencia Luego iríamos A fa mayor Secuencia normal Y luego lo ponemos menor Quitamos el dedo medio Una secuencia también Y ya para terminar Iríamos a Do Dos secuencias Luego a un Re 5 Es decir No vamos a tocar Ni tercera mayor Ni tercera menor Simplemente Vamos a poner Estos dos deditos acá El medio En tercera cuerda Segundo traste Y el anular En segunda cuerda Tercer traste Y tocamos Cuarta, tercera y segunda cuerda Ok, marcamos ese Re 5 Y para finalizar Nos vamos a ir A el mismo adornito Que hicimos hace un momento En Sol Recuerdan Sexta cuerda Tercer traste En compañía de Segunda cuerda Primer traste Luego cuarta cuerda Que está al aire Después volvemos a tocar Sexta y segunda Pero liberando Esa segunda cuerda Quitamos el índice Y cuarta y cuarta De nuevo Ok, todo está en tablatura Señores Y esa segunda vueltica Entonces del precoro Quedaría La menor Sol menor Fa A Fa menor Do Dos secuencias aquí Marcamos el Re Y luego Pam, pam Para irnos al Coro de la canción Ya saben Pueden unir Ambas tablaturas Después Y practicarlo conmigo Dándole para atrás Al video Pasamos directamente Al coro De la canción Vamos a ver un ejemplo A continuación Vamos a tocar ese coro Muy sencillo En realidad En la canción original Le meten muchísimos Punteos Incluso ya están Prácticamente Que llevando Con la guitarra Y de esos adornos La melodía De la letra Ok, la canción Lo que está cantando Este integrante De Morad Que se me olvidó el nombre Bueno, hacen eso Entonces nosotros No nos vamos a complicar Tanto con eso Vamos a hacerlo De forma sencilla Pero eso sí Que suene muy bien Y que nos sirva a perfección Para acompañar la canción Si es que vamos a hacer un cover O nuestra propia versión Tu corazón tal vez se equivocó Y andas perdida Entre tu sufrimiento Date la vuelta Que importa que te quiera mucho Si no quiere bien Porque esa herida Que nunca cerró Puede sanar Solo falta un intento Date la vuelta Ya déjalo y busca un amor Porque si te quiera bien Porque si te quiera bien Ahí lo teníamos familia El coro de la canción Lleva dos vueltas Es un poquito largo Pero en realidad Es demasiado sencillo Más de lo mismo Empezamos con el acorde de do Haciendo cuatro veces La ejecución que ya conocemos Sin alzar el índice Ningún detalle especial Luego pasamos al acorde de la menor Cuatro veces también Después nos vamos al acorde de fa Que lo vamos a poner en este caso Así con cejilla Lo hago yo Ustedes verán como lo hacen Cuatro veces Fa mayor Y luego nos vamos a ir a sol Que es la única parte Donde yo decidí ponerle un adorno Si ustedes quieren Pueden tocar el sol sencillito Sin esos adornos Y sin esos punteos Que vamos a ver Y hacer la ejecución Cuatro veces aquí Cuatro Tres Cuatro Pero si ustedes quieren agregar Ese adorno Que suena al final De esa vuelta del coro Pues simplemente tienen que hacer La primera normalita Solo pisando el bajo En tercer traste Sexta cuerda Todo lo demás al aire Luego la segunda ejecución La hacemos pisando Con dedo índice En segunda cuerda Primer traste Misma ejecución Y luego vamos a llevar El meñique a tercer traste Segunda cuerda Para hacer la ejecución Ahí incompleta Así en la última puntada Hasta ahí Porque inmediatamente Nos vamos A primera cuerda Al aire Luego llevamos El dedo índice A primer traste Primera cuerda Tocamos al mismo tiempo Sexta y primera Como ven en tablatura Tocamos cuarta cuerda Que está al aire Que está al aire Y después vamos a llevar El dedo meñique A tercer traste Primera cuerda Para terminar tocando Segunda cuerda Y tercera cuerda Que están al aire Es un poquito complicado Explicar así despacio Pero tienen tablatura En pantalla Es primero Normal Luego índice Luego meñique Y el adorno Y listo Pasamos a la segunda vuelta De el coro Como ven Regresamos a do Ahora solo tres veces La ejecución Porque la cuarta Como si fuéramos A ir a la cuarta ejecución Simplemente vamos a marcar Quinta y segunda Al mismo tiempo Tocamos cuarta cuerda Y luego vamos a llevar Dedo medio A segundo traste Quinta cuerda Y vamos a marcarlo Al mismo tiempo Con Segunda cuerda Al aire Y después cuarta cuerda Ok Eso simplemente Como una pequeña decadencia Ahí para poder caer En el la menor Entonces quedaría Do Una Dos Tres Y caemos en el la menor En el la menor Lo mismo Tres veces Una Dos Tres Porque también tenemos Otro Cambiecito Ahí para caer a fa Que vendría siendo Marcar En la menor Quinta y segunda Al mismo tiempo Cuarta cuerda Y luego llevamos Meñique A tercer traste Sexta cuerda Lo tocamos Al mismo tiempo Con segunda cuerda Y de nuevo Cuarta cuerda Ok Para ya caer Entonces en el fa Tres veces También la ejecución Aquí Tres A la cuarta Simplemente Marcamos Las cuerdas Que hemos utilizado Sexta, cuarta Tercer y segundo Al mismo tiempo Halándolas Para darle paso Al cierre Ya de el coro Que lleva un par de acordes Ahí de en secuencia Ok El primero es un Sol cuatro Que lo podemos hacer Así O también lo pueden hacer Acá Para que quede más cómodo Así es como está En la tablatura Tercer traste Sexta cuerda Y esos dos dedos En quinto traste Ambos En cuarta y tercera cuerda Halamos Esas tres cuerditas Solamente Que estamos pisando Ese sol cuatro Luego vamos a hacer Un sol sostenido Disminuido Siete Que bueno La mayoría de ocasiones Lo conocemos En esta posición Ok Lo marcamos ahí Estamos pisando En tercer traste La cuarta y la segunda cuerda Y en cuarto traste La sexta Y la tercera cuerda Si les parece muy complicada Esta posición Que puede que sea Al inicio Pues háganlo entonces así Que es como más fácil Cuando estamos como así En velocidad Poner esto Aunque también puede ser complicado Tienen que practicarlo mucho Aquí lo que estoy haciendo Es una mini cejilla Con dedo índice Para tapar primero Cuarta y segunda cuerda En segundo traste Y luego ya agrego Los otros dos dedos Que están pisando En cuarto traste Sexta y tercera Vale Sol sostenido Disminuido Siete Luego nos vamos A un sol Aquí normalito Estoy poniendo Estos dos dedos En tercer traste En sexta y segunda cuerda Y lo demás va al aire Luego A un sol Con bajo en sí Que es básicamente Lo mismo que acabamos De tocar Pero eliminando El bajo de sol Acá ya la sexta cuerda No la utilizamos Sino que el bajo Ahora está en Segundo traste Quinta cuerda Que es precisamente Una nota de sí Ahí está Sol con bajo en sí También lo marcamos Alando las cuerdas Quinta, cuarta, tercera y segunda Y después de eso Ya en la tablatura No hay nada más Porque ya vendría Pues la siguiente parte De la canción Que es de nuevo Con un do Pasar al interludio El interludio Es esa parte musical Que conecta Digamos esta primera parte De la canción Con la segunda parte De la canción En lo que ya repetimos Absolutamente Todo lo que hemos aprendido Ese interludio Lleva lo mismo Del coro Incluso mochando La parte de sol Ok La dejan mochita Entonces do Cuatro veces Tres Tres Cuatro Luego la menor Cuatro veces Fa Cuatro veces Sol Y de una Arranca el segundo verso De la canción Ese tan básico Es el interludio También está la tablatura En pantalla Y en el archivo PDF Genial familia Entonces de aquí en adelante Repetimos todo lo que ya aprendimos Viene otra vez verso Precoro Coro Y al final de ese coro Que ya es para terminar la canción Pues cambian unas pequeñas cositas Los remates de los acordes Que aprendimos Pues son muy parecidos Pero cambia algo mínimo Ok Empezamos con el Sol Que tiene la cuarta agregada Ahí Luego el sol sostenido Disminido Siete Después el sol Acá Luego el sol Con bajo en sí Que lo vamos a hacer Ya no acá normal Como lo hicimos Atrás en el otro coro Sino que acá vamos a agregarle También una quinta aumentada Que me parece que queda bien En esta parte Ok Que sería agregar el índice En tercera cuerda Primer traste Y luego como ven En toda la altura Pues vamos a marcar Unos acordes ahí De seguido Rápidos Ok Pasamos a la menor Lo marcamos Hablando las cuerdas Ya saben Luego sol con bajo en sí La posición normalita Después un do Que es mejor hacerlo acá Con cejilla Esto o esto Es lo mismo Luego un re menor Que lo marcamos aquí Tradicional Y luego un sol con bajo en sí De nuevo normalito Para ya dejar abierto Y ellos aquí podrían terminar La canción tranquilamente Con un do Que es la tónica de la canción Pero ellos lo que hacen Es como que volver a empezar Ok Como hacer otro pedacito De nuevo De un verso Que ya aprendimos Y luego si terminan La canción Así que Básicamente Hemos aprendido Todo este tema Extremadamente a detalle Creo que el video Quedó un poquitico largo Pero está todo detallado Con tablatura PDF gratis Así que Gracias por llegar a esta parte Apréndanse la canción Valoren el contenido Suscribiéndose Dejándole un me gusta Siguiéndome en Instagram Si quieren más tutoriales Por allá Los espero Para que estemos más en contacto Y no se olviden Por supuesto De apoyar Mi propia música Mi trabajo como artista Les dejo Como siempre La canción Ahí en la tarjetica En los comentarios En la descripción En fin Nos vemos Gracias por llegar Hasta esta parte Un beso enorme Un abrazo Donde quiera Carajos Que ustedes estén Se me cuidan muchísimo Chao Porque tú eres diferente A la demás Tiene flow exquisito Vibe tropical Si te hace la difícil Voy a pegarme más Belleza pura Todita natural Sé que tú quieres Lo mismo Que yo quiero contigo Ser algo más Que amigo Oh, oh, oh Yo sé Yo sé Yo sé